Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, los trasplantes de órganos. Un trasplante de órgano es un procedimiento médico que reemplaza un órgano enfermo por uno sano de otra persona. Esto puede ser un proceso complejo, pero ofrece una nueva oportunidad de vida para muchas personas con enfermedades graves. Los órganos que se trasplantan con mayor frecuencia son el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, el pulmón y el intestino delgado. Incluso es posible trasplantar más de un órgano a la vez, como un corazón y un pulmón. Para determinar si eres un buen candidato para esta operación, tu médico o un centro de trasplantes te harán una serie de pruebas. Si estas son favorables, podrías recibir un órgano de un donante vivo o ser incluido en una lista de espera. Cada centro de trasplantes tiene sus propios criterios para determinar quién es un buen candidato. Factores como la edad, el peso, ciertas infecciones o condiciones médicas pueden influir en la decisión. Si no eres un buen candidato para un trasplante, averigua si existen otras opciones de tratamiento para tu condición. Recuerda que muchas personas viven durante años con enfermedades graves. En este caso, el objetivo de tu cuidado puede centrarse en mantener tu comodidad. Habla con tus seres queridos sobre el tipo de atención que te gustaría recibir y ten en cuenta sus expectativas, tus deseos, necesidades de atención y los aspectos financieros. Para ello, necesitarás una referencia de tu médico y comunicarte con el centro de trasplantes donde deseas que se realice el procedimiento. El centro de trasplantes te evaluará para confirmar tu elegibilidad. De este proceso hablaremos enseguida. Aprovecha esta evaluación para informarte sobre el centro, incluyendo la cobertura del seguro, las opciones sin seguro y la disponibilidad de grupos de apoyo. Una vez que te incluyan en la lista de espera, el centro de trasplantes te lo notificará. Ten en cuenta que la espera puede durar días, meses o incluso años y que lamentablemente algunas personas nunca reciben un órgano. Cuando se encuentra un órgano, el equipo de trasplantes considerará varios factores para determinar la compatibilidad, incluyendo tu estado de salud actual, el tiempo que has estado en la lista de espera y la ubicación del órgano donado. Antes del trasplante, te someterán a una serie de pruebas para determinar la compatibilidad con un donante. Estas pruebas incluyen prueba cruzada. Se mezcla la sangre del donante con la tuya para verificar si tus anticuerpos atacan los antígenos del donante, lo que indicaría un rechazo inmediato del órgano. Prueba de detección de anticuerpos. Mide la presencia de anticuerpos contra una amplia gama de personas, lo que aumenta el riesgo de rechazo. Tipo de sangre. Debe ser compatible con el del donante, aunque a veces es posible trasplantar un órgano de un donante con un tipo de sangre diferente. Tipo HLA. Determina la composición genética de tus células, que a veces influye en la compatibilidad. Heredamos tres tipos diferentes de marcadores genéticos de nuestras madres y tres de nuestros padres. A veces el tipo HLA desempeña un papel importante a la hora de emparejar un receptor de órganos con un donante. Evaluación de la salud mental. Un profesional evalúa tu salud emocional, tu apoyo social y el impacto que la donación podría tener en ti. Afortunadamente, los trasplantes son más exitosos hoy que nunca. Si bien un buen resultado depende de varios factores, incluyendo el órgano que se trasplanta, la enfermedad que causó el fallo del órgano y la adherencia del paciente a su tratamiento médico. También influyen hábitos como el tabaquismo y el tipo de trasplante, por ejemplo, si afecta a más de un órgano. Para que te hagas una idea, las posibilidades de estar vivo cinco años después de un trasplante de corazón son de aproximadamente el 80%. Otros órganos tienen tasas de éxito similares como el riñón, 90%, y el hígado, también 80%. El éxito de un trasplante depende de varios factores, entre ellos, el órgano trasplantado, el número de órganos trasplantados, la enfermedad que causó el fallo del órgano, hábitos como el tabaquismo, la edad del órgano del donante, el tiempo que el órgano del donante está fuera del cuerpo, la calidad de la preservación del órgano antes del trasplante, tuvo adherencia al tratamiento médico. El rechazo del órgano es una posibilidad ya que tu sistema inmunitario puede intentar destruirlo al reconocerlo como extraño. Los medicamentos antirrechazo ayudan a prevenir esta reacción. Después de esta intervención, muchas personas experimentan una mejora significativa en su calidad de vida. Tomarás medicamentos para prevenir el rechazo del nuevo órgano y tendrás que hacerte chequeos y análisis de sangre para controlar su funcionamiento. Habrá que adaptar tu estilo de vida para mantener el órgano sano, así como realizarse pruebas de cribado de ciertos tipos de cáncer. Recuerda, los trasplantes de órganos son una opción viable para muchas personas con enfermedades graves, lo que supone una nueva oportunidad de vida. El proceso puede ser largo y complejo, pero la información y el apoyo adecuados pueden dar el resultado que buscas. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarla con tu médico o un centro de trasplantes. Muchas gracias.